En las últimas horas la policía logró desmantelar la banda delincuencial Los Caseros. Tres personas fueron capturadas por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, entre otros delitos. Estas personas presuntamente se dedicaban al hurto de residencias en el área metropolitana, mediante la modalidad de violación a cerraduras y ventosa. De esta manera se logró el esclarecimiento judicial de aproximadamente 17 casos de hurto a residencias. Bueno, acá se hace una operación importante contra estructuras que vienen delinquiendo en forma constante en hurto a residencias. La instrucción es combatir todas estas estructuras, esto es emanado del presidente de la república, el director general de la policía y en cabeza de nuestra Fiscalía General de la Nación se desarticula la banda Los Caseros. Aquí podemos capturar tres personas, hay otra cuarta que está sindicada con notificación azul de Interpol. Esta es una banda dedicada a acometer todo este tipo de hurto de apartamentos, casas y demás, a través de la violencia, encerraduras y ventosa. Estas personas tienen antecedentes judiciales, más en 32 hechos que han participado y actualmente estamos esclareciendo más de 17 casos donde estas personas han participado por medio de esta violencia sobre elementos, puertas y demás para hurtar apartamentos y casas acá en el área metropolitana de Pereira. En otros hechos fue asesinado Uber Iván Núñez Triana de 28 años en el barrio Santa Isabel de Dos Quebradas. Este había salido de su casa sin rumbo desconocido y al regresar a su vivienda en la calle no esperaban desconocidos armados los cuales le propinaron tres balazos en la cabeza. Uber era oriundo al municipio de Dos Quebradas, estaba soltero y residía con sus padres trabajando en el área de construcción. Bueno, acá tenemos una reducción importante con respecto al año pasado, tenemos una reducción más del 32%, pero estas son unas investigaciones que llevamos haciendo desde el año pasado y estas han venido afectando en diferentes zonas de Pereira, sobre todo, donde las personas salen de la residencia, contactan a algunas vigilantes o personas que cuidan los administradores o no hay servicio, violentan, rompan chapas, sacan los elementos, venden los elementos hurtados y aquí viene una segunda fase de una operación de extinción de dominio contra estas estructuras. Finalmente, Oscar Montermoso Rivera fue enviado a la cárcel por el delito de estafa luego de haber sido detenido en flagrancia cuando huía con una suma superior a los 800 mil pesos, la cual le habría quitado mediante engaños a una enfermera en el sector del centro de Pereira. Los hechos se presentaban en la calle 19 con carrera 10 de la ciudad cuando la víctima y su hija menor de edad fueron sorprendidas por el sujeto, quien les dijo que le habían robado y que los billetes los reconocía fácilmente porque estaban untados de café. Fue así como la señora le enseñó los suyos y en un momento de descuido le cambió el dinero, quedando ella con el conocido paquete chileno donde solo habría papel. Los delitos los habría cometido en varias partes del país, como Manizales, Medellín, Calarcala, Tebaida, Armenia, Cúcuta, Pereira y Dos Quebradas, Bogotá, entre otras ciudades. El adulto mayor capturado a quien entre el año 2007 a la fecha le figuran 27 anotaciones en el sistema ESPOA de la Fiscalía por hurto y estafa. Gracias. 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 Gracias.